El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó resolución sobre cumplimiento de Agenda 2030 sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. Amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este jueves 20 de julio de 2017. Saludamos como siempre a quienes nos sintonizan por la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con la información. Con 126 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre otros temas, el documento fomenta la promulgación de leyes para viabilizar el cumplimiento de los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo. Bajo el lema de no dejar a nadie atrás, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que aspiran poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y velar por la paz. Durante el debate, el asambleísta Dori Solís manifestó que la Agenda es cuestionamiento político de la desigualdad que existe en el mundo. Por ello, hizo un llamado a no retroceder en la inversión social dentro del presupuesto nacional. No se puede suscribir la Agenda 2030 y seguir insistiendo en una falta de corresponsabilidad del sector privado en rebajar impuestos, en rebajar compromisos de todos los sectores sociales. La reducción de la pobreza y la promulgación de la desigualdad alimentaria son criterios que al juicio del asambleísta Carlos Viteri dan muestra de los avances que ha dado el Ecuador para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Basta decir que en estos últimos 10 años, alrededor de 2 millones de compatriotas salieron de la pobreza. De su parte, la social cristiana Dayana Pazley propuso trabajar en la educación, puesto que aseguró esa es la única herramienta para combatir la desigualdad y la pobreza. Que una persona que accede a estas tiene una mayor facilidad de encontrar empleo formal. El asambleísta Sebastián Palacios, en cambio, dijo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible permitirán acercarse al ciudadano. Por eso hizo un llamado a dejar de lado las posturas políticas y debatir sobre temas urgentes. Debemos cumplir nuestro rol fiscalizador. Debemos solicitar información, datos, avances permanentemente a las instancias competentes. El documento contiene seis artículos y una disposición general mediante la cual se establece que se comunica a la Presidencia de la República y demás instituciones a fin que den cumplimiento al contenido de la resolución. Lorena Espinosa, TVL Noticias.